Continuamos en el mirador social de hoy jueves, programa en directo y la suerte que tenemos es de que al ser en directo estamos en pleno contacto con la realidad y en el momento, y te lo digo por algo que va a suceder ahora mismo aquí en este plató, gracias al trabajo entre otros, bueno, tú y yo, Anabel, que has sido la que has estado encima de este asunto y que finalmente has conseguido no solo que esté aquí la persona que mejor no lo puede contar, sino incluso el elemento de la discordia en este caso. Tenemos muchísima suerte porque esta mañana a las 9 y media de la mañana se devolvía al Archivo Municipal de Cádiz un documento, lo van a ver ahora porque lo ha traído el mismo Javier Fernández Reina, director del Archivo Municipal, pues se entregaba porque fue desaparecido y él nos va a dar todos los detalles de cómo se ha entregado esta mañana este documento, cómo él después de esa entrega ha venido rápidamente al plató de Onda Cádiz Televisión al Mirador para contarnos más sobre este asunto y la sorpresa grata es que ha venido con ese manuscrito, con ese documento del cual nos va a dar ahora todos los detalles. Javier, ante todo, gracias por venir, ha sido un día ajetreado, ha sido mucha la premura, pero... Es un gusto. Y bueno, ni qué decir, tiene que como archivero estoy muy feliz y muy contento porque me ha ocurrido algo que no es corriente, que es recuperar un documento perdido. En los archivos, desgraciadamente, sí es bastante corriente perder documentos, por distintas causas a lo largo de la historia, los archivos pierden algunos de sus documentos. Pero en esta ocasión lo que ha ocurrido es que hemos recuperado uno de esos documentos perdidos y por eso pues estamos muy contentos. Ha sido gracias a la labor de la Guardia Civil de Murcia. Sí, la Guardia Civil tiene un equipo de... se llama equipo de patrimonio especializado en este tipo de asuntos perteneciente a la policía, a la unidad de la policía judicial, en este caso son de Murcia, y ellos empezaron, bueno, la investigación que ha llevado a la recuperación de ese documento a partir de unas pistas de un documento de Lorca, de una población murciana que había desaparecido. Entonces, siguieron, hicieron una investigación, llegaron a localizarlo en posesión de un anticuario de Madrid que además tenía otros documentos. Entonces, entre 8 o 10 documentos de distintos lugares, de distintas poblaciones del país y uno de ellos era nuestro y, bueno, pues al final ha acabado en, digamos que, en su casa. Este valioso manuscrito se titula Índice de los Acuerdos, Noticias y Partidas, sacado de los libros capitulares, como bien comentas, de los años 1596 hasta 1783. Eso es poco, ¿eh? Es un lujo tener ese documento aquí, sobre todo un lujo, Javier, recuperarlo. Sí, además, incluso físicamente, si después se puede ver, pues es atractivo. ¿Se puede manipular? Es atractivo, bueno, sí. Tú lo has sacado aquí de la mesita, pero se puede tocarlo. Sabemos que... Este es muy delicado. Este es el libro, bueno, la cubierta es de pergamino y el interior, el soporte es papel. Y sí, está el título manuscrito, como todo el libro, que es manuscrito, naturalmente. Manuscrito, ¿lo podemos abrir para ver que... Sí, sí, claro. Con mucho cuidado. A ver si podemos acercarlo ahora. Esta es la primera página. Si lo puedes poner un poquito más en vertical. Ah, sí, así. Eso es, así. Ah, sí. Ah, sí. Y ahora a ver si podemos acercar un poquito el zoom. Y nosotros mientras sigamos hablando. ¿Qué es lo que contiene el...? Mira, un poquito más de pie si no te importa, Javier. Ah, sí, ahí sí podemos verlo. Mira, ahí lo vemos en pantalla, Javier, lo puedes ver tú también. Sí. No nos ha dado tiempo ni grabarlo antes porque ha venido Javier rápidamente. Ha venido justo desde... Bien, este libro es un índice, como su propio título indica, un índice, y es un índice de las actas capitulares. Las actas capitulares es la serie documental quizá más importante de nuestro archivo, como de todo archivo municipal, porque son los libros donde consta todo lo deliberado por el ayuntamiento cuando se reúne en pleno, todo lo deliberado y todo lo acordado. Entonces eso consta en las actas capitulares, que son una serie de libros, tenemos pues cientos de libros desde que se conservan, y el índice sirve para localizar los acuerdos, porque estos acuerdos eran consultados, incluso mucho tiempo después de haberse producido, eran consultados como antecedentes, como información, y en el ayuntamiento se sentía la necesidad de tener un índice que hiciera posible localizarlos con rapidez. Entonces este índice es un índice alfabético de asuntos, de materias. Entonces en la primera página ahora hemos visto, bueno, se podía percibir armadas, 1596 armada inglesa. Eso es un acuerdo relativo a la destrucción de la ciudad por la armada anglo-holandesa, que la atacó en 1596, y empezamos por ahí porque las actas capitulares anteriores las quemaron, las quemaron el ejército inglés, y entonces las que conservamos ahora son a partir de esa fecha. El valor que tiene de por sí en tener, ostentarnos este documento, en el que digamos que dice hasta de aquí para atrás, lamentablemente no tenemos nada, pero aquí ya empezamos a poner el punto para hacer. Las actas las tenemos, las teníamos, esas no se han perdido nunca, las actas. Pero esto es un complemento de esas actas, porque es un índice que demuestra que el personal, los escribanos del ayuntamiento, los archiveros, si lo sabían en ese momento, se preocupaban ya de tener ordenados, de tener localizables la documentación, la información contenida de la documentación. Y bueno, son libros que nosotros en archivos se llaman instrumentos de descripción, porque describen otros documentos, y es un documento que es sobre los otros documentos. Entonces no da una información distinta, no aporta nada nuevo a la historia, porque lo que aparece aquí está ya en las actas. Pero sí es una muestra de cómo se tenían conservados los libros, de cómo se organizaban, de cómo se trabajaba con ellos. Además en el archivo tenemos otros libros de este estilo, lo que pasa es que este es probablemente el más antiguo, entonces, bueno, pues completa la serie. El valor que tiene, ¿no? Sí, 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 es tan antiguo. Pues sí. Bueno, ¿cuántos libros así, cuántos manuscritos se han podido perder? Y bueno, existe, no hay que obviarlo, un mercado negro detrás de todo esto, porque hay muchos anticuarios que tienen este tipo de documentos. Sí, 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 sobre todo en épocas pasadas, pues eso funcionó mucho, desgraciadamente, ahora está la cosa más controlada, pero hay por ahí circulando, está claro, documentos que según la ley son públicos, son patrimonio público de las entidades que lo han producido, en este caso un ayuntamiento como el nuestro, y son además según la ley inalienables, es decir, que pase lo que haya pasado, o se haya pagado lo que se haya pagado, siempre en el momento en que se localiza un documento de estos, tiene que restituirse al productor, el productor en este caso es el ayuntamiento de Cádiz, y es lo que ha ocurrido. Y eso, la ley lo dice así, lo que pasa es que la ley normalmente, pues muchas veces no se puede aplicar, entonces la suerte que hemos tenido es que haya habido un equipo bien organizado, profesional de la Guardia Civil, de cada estas cosas, que ha tenido la suerte, y bueno, y el mérito y el trabajo de localizar y recuperar en forma este documento, como otros, y han tenido el detalle además de traérnoslo aquí a Cádiz, y hoy, como comentabais, ha sido en la comandancia de Guardia Civil esta mañana, la entrega, ha ido representando al ayuntamiento la concejala de Cultura, Eva Tubillo, y bueno, ha sido un rato pues muy agradable, y estamos muy contentos. Como director del Archivo Municipal, entiendo que estos profesionales, los Guardias Civiles, habrán tenido contigo una conversación al respecto interesante, ¿no? Sí, además son prácticamente colegas, uno de ellos es licenciado en Historia, y son gente, son Guardias Civiles y en el mismo tiempo son expertos en patrimonio. Convocación, ¿no? Sí, sí, convocación, por lo que hacen. Sí, 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 la verdad es que sí, que no hay problema. Hay que decir que esto se enmarca en la operación INDEX llevada a cabo por la Guardia Civil, que ha permitido la recuperación de este documento, y bueno, Javier, ahora aprovechando que estás aquí, nos tienes que contar también ese trabajo intenso que hacéis en el Archivo Municipal, y que mucha gente desconoce, ¿verdad? Bueno, es sencillo. Esa labor de protección, ¿no? Es un trabajo intenso y al mismo tiempo gozoso, porque todos los que trabajamos allí tenemos la suerte de que nos gusta, y hay una plantilla, pues, de lujo para un archivo municipal, a base de técnicos y administrativos, etc., y son todo gente, pues, que disfruta con su trabajo, y que de verdad está haciendo avanzar mucho la organización de esos fondos y la descripción, a base de inventarios, de catálogos, de bases de datos, que es lo que hace posible que toda la riqueza contenida en esos documentos pueda ser accesible a las personas, a los investigadores, o a aquellos que por una u otra razón, pues, los necesiten, porque, claro, nosotros tenemos, pues, del orden de 14, 15 mil libros, y 12 mil cajas llenas de documentos, y eso solamente hablando de la parte histórica, ¿no?, quitando la parte moderna, que es incluso más abundante. Y toda esa masa de documentación, si no hay esos instrumentos que he dicho antes que se llaman de descripción, que son inventarios, catálogos, etc., si no hay eso, es como si no se tuviera, porque no se sabe lo que hay dentro y no se puede localizar. Entonces, ese trabajo es un trabajo largo, callado, paciente, que, bueno, que hace la gente del archivo, y que sí, tenéis razón, en que es poco conocido, pero a nosotros, bueno, yo creo que no me hace la pena, sí. No menos valioso, que sea poco conocido. Oye, este documento que habéis recuperado, que ha recuperado la Guardia Civil, que ya ha puesto en vuestras manos del archivo municipal de la ciudad, arranca, como bien decías, al ser un índice con ese orden de 1596, y acaba con otro de 1783. Fíjate cuántas cosas pasaron, ¿no?, desde una fecha... Termina también con algo destacable, como por ejemplo, ¿cómo arranca? Bueno, en realidad, no acaba con un solo acontecimiento, sino que se recogen todos los acuerdos del año 1783, por la propia naturaleza del documento, es decir, ahí vienen recogidos todos por todos los acuerdos tomados, o todos los que se consideran importantes, en ese año. Lo que sí nos da la pista, la fecha en que acaba esa colección de asuntos, es sobre la fecha del documento, que el documento como tal no tiene fecha, pero se supone que será probablemente de ese año 1783, o poco después, porque cuando se dejaron de incluir noticias, como ellos llaman, de las actas, es porque ya no había más en ese momento. Lo que sí ocurre es que al final del libro hay, separado por páginas en blanco, hay un añadido de varios años más, hasta 1790. Se ve que aprovecharon el libro unos años después y siguieron tomando notas de los acuerdos hasta 1790, que es cuando ya acaba la colección. Finales del siglo XVIII, el siglo de las luces, ¿no?, se puede decir. Claro, y eso se nota hasta en la letra, hasta en la letra, porque la letra de los siglos, nosotros en el archivo estamos acostumbrados a ver documentos de los siglos XVII, es una letra difícil de leer, muy confusa, pero en el XVIII, la época de las luces, la letra es clara y da gusto leerla. Dentro de un par de siglos, cuando vean las nuestras, va a ser en la mayoría de los casos igual, porque va a ser la de los caracteres del ordenador. Habrá que llamar a un paleógrafo, que son los que interpretan las letras antiguas, para traducirlas. Sí, sí, una pena eso, cuando vean ese hola que hace, ¿no, Javier? Sí, no, y lo que pasa es que incluso esta letra... Pues sacaba, ¿no? Pues eso, eso, hola que hace, nunca. Claro, incluso esta letra que es buena, ya, mejor dentro de poco, cuesta trabajo entenderla, porque la gente nueva, las nuevas generaciones, cada vez lee menos la letra manuscrita. Es cierto, bueno, ya Nebrija había puesto las bases de la gramática, o sea, que al menos en 1596 ya era castellano. Eso sí. Era en lengua castellana. Eso sí, se entiende perfectamente. Lo que pasa es que en un futuro puede que no haya ya ni papel, ¿sabe? Que eso sí que va a ser un tesoro. Una pena, ¿eh? Bueno, por eso nosotros estamos, la serie de actas ya la tenemos toda digitalizada, precisamente, en parte por este motivo. Y lo que hace que los originales estén preservados, porque si no estos libros, que son únicos y que son delicados, de manipularlos y no, digamos, de reproducirlos en fotocopias y demás, están estropeando. Eso es un incunable, ¿no, Javier? Bueno, por así decir. Entonces, ¿qué pasa? Que las actas están todas digitalizadas, como otros documentos importantes del archivo, y entonces ya se consulta en pantalla, se reproduce ya sin tocar el original, y bueno, está de alguna manera, es más segura su conservación de cara al futuro. Es importante tener esos documentos, conocerlos para entender el presente, ¿verdad, Javier? Hay mucha gente que querrá consultar este tipo de documentos, que sería nuestro presente sin saber, ¿no? Bueno, claro. Sin tener conocimiento de este tipo de documentos. Sí, saber de dónde venimos, ayuda, y también los paralelos que se pueden establecer, las concordancias entre sucesos, a lo mejor, de hace un siglo o varios siglos, y los problemas que tiene la ciudad o la gente de ahora, que a veces, pues si no son los mismos, hay sus coincidencias, y bueno, eso es. Entonces, sí puede ser ilustrativo, en muchos casos es ilustrativo para el presente, claro. Bueno, pues estamos felicitándonos por ese incunable, por ese documento que afortunadamente ha vuelto a su lugar, que es el Archivo Municipal de Cádiz, nos está presentando Javier Fernández Reina, el propio documento, agradecemos encarecidamente, que sabemos que es un documento muy delicado. A vosotros por haberlos interesado y por que la... gracias a vosotros la gente pueda conocer estas cosillas. Poner en valor lo que haces, en el Archivo Municipal, que creo que es importante saberlo. Muchísimas gracias Javier, de verdad lo agradezco, ha sido una mañana intensa, sabemos, pero alegre, que también eso es bonito, saber que tú recuperas algo y ojalá no se pierdan más documentos de este tipo, sabemos que no se puede controlar, como decía Javier, pero hay que evitarlo en la medida de lo posible. Dar las gracias a la Guardia Civil, por supuesto, por su trabajo y bueno... Y a Cultura. Y a Cultura, exactamente. Que nos lo han permitido, ¿no?, aquí en Cádiz. Totalmente. A la delegación que dirige Ibatubio. Así que, Javier, muchas gracias. A vosotros. Un placer y felicidades a Anabel, que has estado muy encima de este asunto. Así que, encantados en compartirlo aquí con nuestra audiencia. Ese documento que, afortunadamente, se ha recuperado para el Archivo Municipal y que data de 1596. Nosotros vamos a hablar también de Cultura y de nuestro patrimonio, del flamenco, porque es que arranca un festival fantástico. Así que, hemos pedido a Laura Jurado que saque un huequito, que sabemos que está preparando también su programa Jaleo, para que nos cuente cositas aquí en El Mirador. Claro que sí, mañana 16 de noviembre se celebra el Día del Flamenco. El flamenco fue proclamado Bien Inmaterial de la Humanidad y nosotros, como andaluces, queremos celebrar por todo lo alto nuestro flamenco, traspasar fronteras con él, que lo está haciendo y de qué manera. Y, sobre todo, a una compañera experta en la materia como Laura, que va a sacar ese huequito para contarnos qué actos hay en la ciudad para celebrar este Día Mundial del Flamenco. Ahora volvemos. ¡Gracias!